Dos días después de actuar en la gala de los Oscar, en la que Rami Malek fue premiado como mejor actor por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, y Queen Adam Lambert anuncian un nuevo documental. Titulado de Shotsmustachon, este documental se centra en la colaboración entre Adam Lambert y los miembros originales de Queen, Brian May y Roger Taylor, en marcha desde 2011, Marina de Tavira y la melancolía de un largo viaje que llega a su fin de Shotsmustachon tendrá una duración de dos horas y estrenará en abril en el canal. ABC contendrá todo todo de imágenes inéditas, así como entrevistas con los protagonistas de esta aventura, incluyendo también a Rami Malek.